Muy buen día comunidad de Anistoplox, ¿cómo andan? Nuevo tutorial, ¿eh? Y hoy tiene que ver con los nuevos CDRs que están saliendo de los ETFs, exactamente. Vamos a poder comprar CDRs de ETFs, que ahora te voy a explicar un poco qué son. A partir de esta semana ya se habilitaron, por lo cual, bueno, los brokers los van a ir subiendo poco a poco. Si todavía el tuyo no te permite hacerlo, habla con el broker y dicele, ¿cuándo me lo habilitás? Molesten a los brokers para que lo suban y que ustedes puedan comprarlo, ¿sí? ¿Y por qué me interesaría comprar un ETF? ¿Y qué es un ETF? Bueno, primero te voy a mostrar que estos son los nuevos ETFs exactamente que estuvieron saliendo. El S&P que representa al SP500, el QQQ que representa al NASDAQ100, que son las 100 acciones más importantes tecnológicas. El S&P son las 500 acciones más importantes de la bolsa de Estados Unidos. El IWM que representa al Russell 2000, que son las 2.000 empresas fuera de lo que es el S&P más importante de Estados Unidos. Luego tenemos el EEM que representa a los mercados emergentes. Ahí tenemos a China, Brasil, Rusia, India, Sudáfrica, Turquía, bueno, un montón de países que se engloban ahí. Argentina estaba, pero ahora somos stand-alone, así que no estamos más. El XLF que representa al sector financiero. Ahora vamos a ver adentro cada uno qué es lo que tiene, ¿no? El XLE que es del sector de energía y uno podría decir, ok, ¿energía? ¿Qué energía? Renovable, eléctrica, gas, petróleo, bueno, vamos a ver cómo lo componen. El DIA que representa al Dow Jones Industrial, las 30 del Dow. EWZ representa al mercado de Brasil, ¿sí? A los ADR de Brasil en Estados Unidos. Y ARK, que es el fondo de Cati Woods, que es el ARK Innovation, ¿sí? En este caso, vamos a ver qué tiene, pero tiene todas empresas que son de inversión con respecto a innovación. Si vos querés invertir en empresas innovadoras, de vanguardia, que están investigando nuevas tecnologías, etcétera, tenés este ETF de Cati que, bueno, muchos querían comprarlo, no se podía, porque nosotros para poder comprar esto teníamos que invertir en Nueva York. Y si no tenés una cuenta en un banco afuera, broker de afuera, fondear y todo, era complejo. Bueno, ahora lo podés hacer en la bolsa local, en Buenos Aires, en pesos. Cada uno de estos va a tener un ratio distinto. Obviamente, todavía Comafi no los publicó, pero si no me equivoco, los tres principales, el S&P, el QQQ y el Dow Jones, van a tener un ratio de 20. O sea que si te sale, si vale, por ejemplo, 350 dólares, bueno, eso lo dividís por 20. Y, obviamente, por el dólar CCL te va a dar cuánto valen pesos. Pero la verdad que van a ser muy, pero muy accesibles si vos querés comprar. ¿Y por qué me interesaría comprar un ETF? O sea, que, ok, sí, está bien, yo compro un S&P. Bien. O sea, estoy comprando las 500 acciones juntas de Estados Unidos. Sí. Entonces, juega como una suerte de fondo común de inversión. Si bien no lo es, juega como una suerte de. ¿Por qué? Porque vos comprando un CDR, en este caso, del S&P, por ejemplo, vas a estar comprando las 500 acciones de Estados Unidos. Y esto tiene ventajas y desventajas. Y ahora vamos a ver cómo se componen y vamos a ver los gráficos también. La gran ventaja, gran ventaja, es que vos vas a, primero, estar comprando un montón de acciones que no tienen CDR, que están adentro de las 500 del S&P, pero que no tenés CDR para comprar individual. Entonces, ahí ya estarías comprando muchas acciones que, si no, no lo podrías hacer, por un lado. Por otro lado, te estás diversificando. Entonces, de las 500 acciones, ponele que hay dos que destruyen porque dio mal el balance o por lo que fuera. Bueno, tenés 498 que te compensan esa caída. Entonces, si vos tenés un menos 15 de, no sé, cualquier acción que se te ocurra porque presentó un malo balance, Netflix, vamos a ponerle. Bueno, el resto te las compensa. Y esa posición no te baja menos 15. Tal vez, inclusive, la tengas positivo. Porque el S&P que representa el S&P 500 es la bolsa de Nueva York directamente. Entonces, estás muy diversificado, tu cartera pasa a estar muy estable, muy estable. Ya no tenés esas volatilidades y esos vaivenes del mercado, pero a un costo importante. ¿Cuál es el precio? Porque, ok, ¿tiene desventaja? Sí, claro que tiene desventaja. ¿Cuál es la desventaja? O sea, precisamente que cuando las acciones suben, bueno, a vos te vas a subir poquito. Un día de suba violenta en el S&P es un y medio, dos por ciento. Eso es un día de, oh, voló el mercado. Tres por ciento ya es una locura. Cuando se cae lo mismo, ¿no? La bolsa cuando cae, cuando el mercado de Estados Unidos cae, te baja uno o dos por ciento. O sea, como mucho. Entonces, la volatilidad se reduce drásticamente, lo cual hace que tu cartera sea mucho más estable, menos volátil, pero obviamente las ganancias también. Entonces, ¿por qué yo invertiría en un ETF? Bueno, no hace falta que inviertas toda tu cartera en un ETF. Podés hacerlo diversificado también. Es decir, podés invertir un poco en el S&P, un poco en el QQQ, un poco en Brasil, por ejemplo, en el EWZ. Podés invertir en el sector financiero. ¿Qué banco me conviene comprar? JP Morgan, Bank of America, Goldman Sachs. ¿Cuál compro? Mirá, te podés comprar directamente el XLF, que es el ETF del sector financiero y vas a comprar todos los bancos juntos. Entonces, si se te cae un banco, no pasa nada. Porque vos tenés el ETF, tenés todos juntos. Entonces, se van a mover cual marea, ¿no? Se van a mover casi todos juntos. Obviamente que si se caen todos los bancos juntos, bueno, se te va a caer el ETF. Pero, y también si se te dispara uno porque dio un buen balance, vos no lo vas a ver reflejado. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene invertir en ETFs. Que vos tenés todo junto. Es una gran masa, una gran bola de inversión. Entonces, si hay una acción que se te cae o se dispara, a vos no te influye. Y va todo junto, como un gran sector. Yo creo que es una gran oportunidad para efectivamente invertir. Más que nada para el inversor que va más de mediano a largo plazo o que no tiene tanto tiempo de ver la bolsa todos los días. El que va de corto no le encuentro tanto sentido. Por ahí podríamos invertir parte de la cartera para bajar la volatilidad de la cartera. Pero, si vos ves todos los días la bolsa y ves que, por ejemplo, en los bancos hay dos o tres que son los que más empujan. Y hay otros que te tiran para abajo el promedio. Y invertís solo en esos tres. No inviertas en los otros. Digamos, si vos tenés la posibilidad de ir de corto plazo, mirar el mercado todos los días. Sacás esas ventajas. Esto está pensado para los inversores más de mediano a largo plazo o que no tienen tiempo de mirar todo el tiempo la bolsa. O no le interesa o no le divierte. Simplemente quiere invertir, estar tranquilo. Y me gusta el sector, por ejemplo, innovación o el de energía. Pero yo quiero invertir en acciones que no tienen sedar. Entonces, no lo puedo hacer. En cambio, ahora sí lo vas a poder hacer. Así que, estas son las principales ventajas de tener ETF. La única desventaja es que te come bastante de las ganancias. En caso de que vos sepas en qué estás invirtiendo y que haya acciones que se disparen. Bueno, lo vas a ver reducido notablemente si compras el ETF. Así que, acorde al perfil de cada uno, muchachos, sabrán si invertir o no. Vamos a ver uno por uno ahora qué es lo que engloba. Y yo me hice un listadito acá en TradingView con los ETFs. Varios de los que ya seguía desde antes los tengo en este listado. Yo agregué los que todavía no estaba siguiendo. Que tienen que ver con el XLF, XLE, con el Russell 2000 también. Así que, vamos a estar viendo qué compone cada uno de estos. Y si lo querés ver, mirá, hay una página que es muy interesante. Que se llama eShares.com. Donde vos con la lupa podés buscar el ETF que quieras. Yo busqué dos a modo de ejemplo. Ahora vamos a buscar un tercero como para que ustedes vean también cómo buscarlo y cómo se compone. Es más, vamos a hacerlo ahora. Ahora podemos poner el XLF, que es el ETF que engloba, fíjense, al sector financiero. Entonces, si nosotros lo abrimos, así pueden buscar los ETF que ustedes quieran. Y acá te va a decir, bueno, obviamente un montón de información con respecto a este ETF, con la performance y etcétera. Con las comparativas, con la benchmark, ¿sí? O sea, todo lo que tiene que ver con la parte fundamental de este ETF, las características, el rendimiento, etcétera. La sustentabilidad que tiene. Y al final de todo, al final de todo, vas a tener los holdings. ¿Qué es esto? Bueno, precisamente cómo se compone este ETF financiero, ¿no? Y te va a decir que el 879 está invertido en Berkshire Hathaway, la empresa del amigo Warren, 766 en JP Morgan, 596 en Bank of America. Y así todos los bancos que están incluidos acá en este ETF. Fíjate, tiene 15 páginas. O sea, son 146 que tiene invertidos. Entonces, si vos vas pasando a la página, bueno, te va mostrando. Y US Bank Corp, etcétera, etcétera, etcétera. Este ETF está invertido en 146 empresas financieras. Entonces, si vos compras este ETF, estás comprando una partecita de 146 empresas del sector financiero, que no solo son bancos, ¿no? Es la industria financiera. Entonces, tenés aseguradoras, tenés tarjetas de crédito, tenés un montón de cosas acá metidas. Tenés PayPal, por ejemplo, entre otras cosas, Travelers Company. O sea, que todo lo que sea relacionado al sector financiero, obviamente, fíjate que 0.93, 0.90, 0.88, o sea, cuanto más vamos avanzando, tiene mucho menos invertido, ¿no? Los grandes, la gran porción invertida acá tiene que ver con los bancos. Fíjate, Wells Fargo, etcétera, Morgan Stanley, Citibank, Goldman Sachs, BlackRock Inc. Entonces, si los bancos van para arriba y te va a tirar la más probable la mayoría para arriba. Pero vos te diversificás. No tenés todo metido en dos bancos solamente, sino que tenés en 146. Lo mismo te pasa, por ejemplo, si vemos el ETF de Brasil, ¿sí? Brasil ETF, que es el EWZ. Acá tenés el ticker, el nombre del ticker te aparece ahí. Si nos vamos para abajo de todo, tenemos en qué incluye este ETF de Brasil. El EWZ, que nosotros lo podemos ver en el gráfico y ahora lo vamos a repasar. Mira, el 18% está en Vale, en la minera Vale. Luego tenemos 7.80 en Petrobras. Hay dos tickers de Petrobras. En Brasil cotizan dos. Después tenés Itaú, Bradesco, Ambev. La, bueno, Brasil Bolsa Balsao. No sé cómo, qué sería esto en realidad. O no conozco. Yo en este caso, sector financiero. Dice, tal vez sea la Bolsa de Brasil, como si fuera Bima acá en Argentina. Puede ser. WEG, Susano, que también lo tenemos para comprar como CDR, que es de la industria de materiales, etc. Y así va avanzando. Acá aparece Gardao, fíjate, Banco de Brasil. Bueno, así va avanzando y acá te dice todo lo que incluye. O sea, que si vos comprases el ETF, el CDR del ETF de mercado de Brasil, el EWZ, vas a estar comprando una partecita de todas estas empresas. Entonces, vas a estar mucho más diversificado y tu cartera va a estar mucho más cuidada. Que si se desploma uno, dos o tres acciones de Brasil, el resto te lo cuida. Si vos estás en Natura, por ejemplo, te estás comiendo flor de paliza. Pero si tuvieras el EWZ, obviamente está bajando el EWZ y ahora lo vamos a ver. Pero no sería tanta la paliza, ¿sí? Y finalmente, tenemos la posibilidad de también invertir en el ETF de energía, ¿no? Energía ETF. Entonces, bueno, no es exactamente este ticker. Ahora que estoy viendo, habría que ver si es el mismo o no. Vamos a buscarlo. X, L, E, si no me equivoco es. Bueno, me trae este. Habría que ver si efectivamente es exactamente el mismo o no. En principio, entiendo que sí. Y vamos a ver cómo se compone este ETF, ¿no? Después habría que chequearlo en todo caso a ver si efectivamente hay alguna diferencia. Si llega a ser un ETF completamente diferente, el que está publicado. Me extraña que le pongo el ticker y me trae este. Pero después aparece otro nombre. Así que, en todo caso que no sea esto que yo te estoy contando, después te lo voy a aclarar en las observaciones del video. Pero, en principio, entiendo que es este. Que engloba casi 21% de ExxonMobile. Chevron, 17%. ConocoPillips, 7.91%. Y más petroleras, petroleras, petroleras. Bueno, PSX, otra petrolera, ¿sí? Y muchas petroleras. Y después, obvio, un montón que desconozco que son. Pero, otra vez, si vos invertís en este ETF, vas a estar invertido en muchas empresas que son consideradas del sector de la energía. Y de esa manera, otra vez, tenés la posibilidad de diversificar tu cartera. Y no estar comprado solo en ExxonMobile o Chevron. Sino en un montón de otras que, si se caen esas dos, por ejemplo, porque dieron un mal balance, porque dicen no pagamos dividendos o lo que fueran. El resto te va, de alguna manera, a amortiguar esa caída, ¿no? También tenés la posibilidad, y en esta página está muy bueno esto, que podés bajar el detalle en Excel, ¿sí? Si vos lo bajás, todo este listado lo tenés en Excel con en qué sector corresponde, cuánto es el market value, etc. Así que, esta página eShares realmente es una muy buena página para tener toda la información, no solo de estos ETFs. Podés buscar, obviamente, el que vos quieras, ¿sí? Así que, tenéla en cuenta porque, precisamente, esta página es la que te va a brindar la información, si vos querés invertir en estos nuevos ETFs que salieron a través de los CDRs. Bueno, de en qué estás comprando, ¿no? Cuando compras ese ETF. Y, finalmente, acá en la página de ARK Funds, ¿sí? En la página del fondo de KT Wood, lo que tenemos es cómo se compone el ETF ARK, que es el innovador, ¿sí? El de empresas innovadoras, de vanguardia tecnológica, etc. Entonces, acá tenemos que el 829 lo tiene invertido en Tesla, el 640 en Zoom, 617 en TEDx, Roku, Coinbase, Spotify, y, bueno, obviamente, varias otras. SQ también, o sea, si vos quisieras comprar Tesla, podrías comprar Tesla directamente, pero también podrías comprar este ETF que, de alguna manera, te compensa si Tesla se cayera a pedazos, ¿no? ¿Por qué? Porque tendrías otras, obviamente, que te amortiguarían esa caída. Lo que sucede también es que, si vos compras en este ETF y Tesla se vuela, pero, por ejemplo, Zoom se sigue cayendo a pedazos, Roku se sigue cayendo a pedazos, Coinbase. Entonces, supongamos que el Bitcoin desploma, entonces Coinbase también seguramente baje bastante, Spotify no arranca, y Tesla te subió 20%, a vos no te va a haber subido 20% este ETF porque las demás juegan una suerte de lastre, ¿no? Entonces, si bien la diversificación cuida la volatilidad de tu cartera, de alguna manera, las grandes subas, si nosotros sabemos invertir y vamos de corto plazo y analizamos y vamos al mercado, te las perdes de alguna manera porque te compensan otras. Por ejemplo, Zoom se está cayendo a pedazos hace rato. Digo, yo no estaría comprando en Zoom, pero ni cerca. Entonces, eso es importante que lo tengas en cuenta, ¿sí? Así que, vamos a ir a ver los gráficos de estos ETFs, a ver cómo están y a ver si me conviene efectivamente estar invertido en alguno de ellos. Bueno, y arrancamos por el XLF. Acordate que este es el ETF del sector financiero, ¿sí? Acá vamos a tener incluida un montón de las empresas del sector financiero que después de la caída del COVID, lo único que hizo fue ir para arriba violentamente. Ahora cambió la pendiente, pero sigue yendo para arriba y lo tenemos englobado dentro de un canal alcista. Fijate cómo reconoce esta zona, reconoce esta zona, acá reconoce, acá no llega, pero hasta ahí, acá reconoce nuevamente y lo tenemos casi en el máximo de ese canal alcista. Por ende, esto es visión semanal, ¿sí? Vamos a ver todo en visión semanal para tener un enfoque más global. Y aparte de los ETF tiene sentido verlos en visión semanal porque son para una inversión más de mediano y largo plazo, ¿sí? Entonces, arriba de todos los promedios móviles, pero ya está bastante arriba, te diría, ¿no? ¿Qué me anuncia? Y me anuncia que el sector financiero tal vez podría tener algún descanso, le vendría bien tener un descanso. O sea, ¿es momento de invertir ahora en este ETF? Yo creo que no. Con un RCI que sigue del lado alcista, pero tenemos máximos decrecientes. Con un MACD que viene bajando, todavía no te dio compra, tal vez no la dé, no lo sabemos. Y finalmente un Concord que está del lado alcista, sí, y está bien, ¿sí? Pero con también, por ahora, máximos decrecientes. O sea, está bien si estás comprado, quédate tranquilo, no hay ningún problema. Obviamente, mientras no pierda la media de 10. Pero entrar ahora, me parece que le falta un poquito. El XLE, el ETF del sector energético. Bueno, mirá cómo está. No es casual dónde está, ¿eh? Máximo histórico allá en el 2015 con el máximo del petróleo. Allá, y de hecho, si uno mira Axon Mobile, Chevron, etcétera, tienen el máximo también en esa época. Luego, un rebote y una baja que no puede superar y ahora está ahí. O sea, el ETF, XLE, que es el de energía, donde lo que más pondera son las petroleras, Axon Mobile y Chevron en particular, lo tenemos luchando por superar esta línea de tendencia que viene desde máximos históricos. Por lo cual, si supera, primero que estamos en zona complicada, pero si supera, se va a venir a buscar, ya habilita a venir a buscar los 78 con 45 que tienen que ver con esta zona de máximos anteriores y luego máximos históricos en 91 o 101 con 50. Pero tiene que pasar esta zona. Y si uno analiza cómo están los indicadores, tenemos un R6 llegando sobre compra en semanal. Tenemos a un MACD que no está mal. Y tenemos a un Concord, tampoco está mal. Pero si trazamos una línea horizontal, que la jugamos como la línea de la nieve, acuérdense que esto es una cordillera y siempre hay una línea de nieve, está cerca, ¿sí? Podría subir un poco más, pero está cerca. Con lo cual, invertir en este ETF de energía en este momento es un poco peligroso. Yo esperaría a ver si supera, entonces ahí se pone más interesante, o esperar a que recorte un poquito, a que descanse un poquito, ¿sí? Así que el XLE es otro que, por ahora, lo miraría de fuera. Tenemos a ARK Innovation, el ETF de Cathie Wood, uno de los ETFs. Obviamente, acá es el que engloba las empresas innovadoras de tecnología, etc. Y fíjate que tuvo una suba impresionante de la mano de la pandemia, exactamente. Luego de la caída del COVID, obviamente, todas las empresas de tecnología hicieron un boom tremendo. Por eso, este ETF voló de la mano de las tecnológicas, pero que ahora se está cayendo a pedazos. Obviamente que Tesla no se está cayendo a pedazos y está subiendo, pero hay muchas otras como Roku, Zoom, etc., que se están cayendo a pedazos. Y por eso es que este ETF está bajando. Y esto es lo que te vengo diciendo. Cuidado, cuidado, porque si vos sabés invertir, leés gráficos, estás atento, no te conviene invertir en un ETF. Te conviene invertir en las empresas dentro del ETF que están subiendo, no en las que son lastre, ¿sí? En este caso, si vos te hubieras invertido en este ETF, te estarías comiendo una flor de paliza más allá de que Tesla esté subiendo. O sea, esto es importante que lo tengamos en cuenta. Entonces, clara tendencia bajista debajo de los tres promedios móviles de mediano y largo plazo en visión semanal con un Fibonacci trazado desde acá hasta este punto que perdió el 0.382, que va a ir a buscar el 0.5 en los 72 dólares con 60, y luego 60 dólares con 27, el 0.618 de Fibo. Y después, obviamente, tenemos el soporte dinámico que tiene que ver con este mínimo de acá en febrero de 2016, que hubo una corrección de mercado. Y luego este de acá en marzo, que tiene que ver con el COVID. Obviamente, es un fondo relativamente joven, ¿no? Entonces, no recomiendo para nada estar comprado en este fondo con esta tendencia y con esta pendiente. Obviamente, si uno mira los indicadores, están tentadores, ¿no? Porque tenemos un R6 en sobreventa, tenemos a un MACD bastante abajo. Fíjate que nunca había estado tan abajo con respecto a sus medias móviles. Y un Concord en el mar. Y cada vez que llegó al mar, pegó la vuelta. Lo cual no quiere decir, y esto es muy importante que lo entiendas, que como en el pasado se comportó así, en el futuro se comporte de igual manera. ¿Por qué? Porque toda esta suba violenta tuvo que ver con la pandemia, con el encierro, con las cuarentenas y las tecnológicas, ¿no? Que Zoom, etcétera, se usaron muchísimo. Roku también. Ahora, yo no sé si no hubiera habido pandemia, si estaríamos tan alto. Tal vez no estaríamos tan alto. Tal vez estaríamos por acá. Tal vez este sea el precio de equilibrio. Entonces, uno creería que acá es oportunidad de compra para que huele y tal vez no suceda. Entonces, cuidado, ¿no? Cuidado con meterse a invertir en ETFs que tienen esta figura, ¿sí? Así que nos vamos a ir al EEM de mercados emergentes. El Dow Jones, el S&P y el Nasdaq, como los muestro regularmente, esos hoy no los voy a mostrar. Voy a estar mostrando el resto. Aparte, así no se hace tan largo el video. Pero acá tenemos mercados emergentes, ¿no? Y mercados emergentes, fíjate que acá en su momento, en el 2007, antes de la crisis subprime, voló. Luego, con la crisis de Estados Unidos, destruyó, rebotó, pero nunca más pudo llegar a ese valor. Hasta ahora. Fíjate ahora acá, ¿no? En el pico, en el rebote del COVID, llegó a máximos históricos nuevamente. Tenemos acá este mínimo del 2008, mínimo del COVID, que va a estar y va a establecer un soporte dinámico en caso de que este ETF quiera bajar. No sabemos lo que va a ser, obviamente, pero está marcado de esa manera. Y desde que metió este máximo histórico, entró en un ciclo correctivo que coincide con la baja que estuvo teniendo China, BABA, etcétera, ¿no? Que fue, precisamente, hace un año atrás. Toda esta imagen, si vos la ves y agarrás el gráfico de Alibaba, es muy, pero muy parecido. O sea, realmente vienen cayendo al son, ¿no? Y tiene que ver con qué. Y tiene que ver con que mercados emergentes, la gran mayoría es China. O sea, China se debe llevar un 60, 70, 80% de la ponderación de este mercado. Entonces, es algo que tenemos que tener siempre en cuenta. De hecho, si lo buscamos acá en la página de eShares y ponemos el ticker de mercados emergentes, nos va a decir cómo se compone, ¿no? Es decir, cuánto pesa cada país dentro de este ETF. Mirá, EEM, o sea, es el ticker, efectivamente, de mercados emergentes. Y si nos vamos para abajo, acá te muestra cómo está compuesto, ¿no? Y tiene, lo mayor que tiene es TSM, Taiwán Semiconductor. Mirá qué bien. Y no es de China, si bien, digamos, Taiwán, ahí están peleándolo, ¿no? Pero la segunda sí es de China. Luego tenemos Samsung, mirá qué interesante, de Corea. Luego sí tenemos Alibaba. Y seguimos, bueno, aparece India por acá. Qué interesante también. A ver si tenemos de qué países son. No, no dice de qué países son. Pero esto es muy, pero muy interesante. Luego aparece China de nuevo, China de nuevo, etcétera. Bueno, Merituan también es de China. Entonces, acá nos va a decir cómo está compuesto. Y está compuesto por 1.270, escuchá, 1.270 acciones. O sea, esto es mercados emergentes. Incluye un montón de países, no solo China. Pero, obviamente, la mayoría de las empresas van a estar en China. Y es lo que más pesa, ¿no? Más allá de que la primera sea Taiwán Semiconductor, que se ve que deben haber aumentado por sesión. De hecho, están máximos históricos Taiwán Semiconductor. Pero, acordate, esta página es fundamental, ¿eh? Para saber cómo se compone cada uno de los ETFs que vos veas. Entonces, ¿qué está pasando? ¿Qué estamos viendo en este ETF? Bueno, primero que está en una tendencia bajista, mientras no pueda superar esa línea de tendencia. Esta semana intentó pasar la media ponderada de 30 y no pudo. Es importante que la supere. Y luego la simple de 50 como para pensar en seguir subiendo. Entonces, si bien terminó arriba de la ponderada de 10, que es muy importante y, de hecho, te está dando compra. De hecho, estamos viendo las acciones de Brasil y de China subir en este sentido. Yo esperaría ver la semana que viene si puede subirse a la ponderada de 30. RCI está subiendo. MACD tiene ganas de darte compra. Y Concord te dio compra. La verdad que está muy interesante. De los ETFs que estamos viendo, este te diría que es uno de los más interesantes. Luego tenemos el Russell 2000. Bueno, insisto, este ETF incluye las 2.000 empresas más importantes de Estados Unidos saliendo de lo que es el S&P. O sea, el S&P son las 500 más grandes que tienen mayor capitalización de bursátil de mercado. Y hay otras, que son miles, que se quedan fuera del S&P porque no tienen el suficiente volumen o capitalización bursátil, etc. Entonces, el Russell lo que agarra es, vengan, yo las agrupo en un ETF que son 2.000 empresas. Entonces, esto te muestra de alguna manera, acá están las small caps, están las que recién salen a bolsa, etc. Hay muchas que no llegan a estar. De hecho, Tesla hace poco está en el S&P 500. Hasta hace, te diría que un año atrás o dos años atrás, no estaba en el S&P 500 porque no le daba la capitalización bursátil. Con la suba que ha tenido y la capitalización que ha tenido en este último tiempo, pudo entrar. De hecho, ahora es top 10, ¿no? Pero hasta hace poco no. Entonces, cuidado, que hay muchas empresas que a uno le gustan que no están dentro del S&P 500. Si uno compra el ETF del S&P 500, que es el S&P, no va a estar comprando esas empresas. Entonces, acá en el Russell 2000 aparecen un montón de esas empresas que ahora lo vamos a estar viendo en la página de eShares. Te aparece el ETF Russell 2000. Y si le damos clic y vamos a ver cómo se compone, acá aparece lo primero, ¿no? Mirá, AMC Entertainment, lo primero que aparece. Y fíjate cuánto tiene, 0.37. O sea, está dividido en 2.000 acciones. Y la que más pondera es 0.37. Imagínate, nada, ¿no? Y acá tenemos, bueno, todas las empresas que engloba el Russell 2000 como para que lo puedas investigar. Pero, volviendo a lo que es el gráfico, ¿qué estamos viendo? Bueno, estamos viendo lo siguiente. Estamos viendo que, obviamente, con el rebote de la pandemia subió muchísimo. Y que a partir de ahí, acá, en febrero del año pasado, casi hace un año, que viene, si bien está haciendo un canal levemente alcista, cuasi lateralizando, te diría, ¿no? Pero está en el soporte de ese canal alcista. Entonces, pueden pasar dos cosas. Lo cual no te recomendaría estar comprado porque no sabemos lo que va a pasar. Podría reconocer esta zona de soportes arriba de los 211 dólares con 54. Y rebotar, y se podría poner interesante. O podría perderla y acelerar la caída. Lo cual, no sabemos lo que va a pasar. Mi recomendación, si estás comprado, es muy atento que no pierda los 211 con 54. Pero, si querés entrar, yo esperaría a que supere la media ponderada de 30, que es la línea roja. Que, si rebota, no está tan lejos para que la pase. Y, de esa manera, por lo menos, nos quedamos un poco más tranquilos, ¿no? El RSI está en clara tendencia bajista. El MACD, clara tendencia bajista. Y el Concord, clara tendencia bajista también. Así que, el Russell 2000, por ahora hay que esperar. Y nos queda un solo ETF que, a veces lo muestro, no tanto. Pero, es el EWZ. Que es el ETF de Brasil, como ya estuvimos viendo cómo se componía. Que lo mayor era la minera Vale, por ejemplo. Por ejemplo, acá tenemos el índice EWZ o el ETF EWZ que engloba los ADR de Brasil. Y lo tenemos en un claro canal bajista hace meses. Que está en ese claro canal bajista. Que esta semana terminó arriba de la media de 10. En coincidencia, lo que veíamos en mercados emergentes. Y que tiene como misión ir a pasar la ponderada de 30. Lo mismo que mercados emergentes. Pero, con este canal bajista que va a auspiciar de problema para la semana que viene. Entonces, te diría que, si supera el canal bajista y la ponderada de 30, me gusta Brasil. Obviamente, va a tener la simple de 50 todavía para superar. Pero, ya rompiendo este canal bajista, ya se pone mucho más interesante. Con un RCI que empieza a subir. Con un MACD que está recontra abajo. Y tiene ganas de darte compra. Y con un Concord que ya te está dando compra. Me gusta Brasil. Ahora, yo no sé cuál de Brasil comprar. Si bancos, es todo muy volátil. No sé qué hacer. Comprate el EWZ y listo. Pero, cuidado. Acuérdate. Cuanto más diversificas, las subas no suelen ser tan violentas. Y te lo voy a mostrar con esta vela semanal. Que es un velón tremendo. Y subió 7% con 18. Nada mal. Ahora, si vas a ver las empresas de Brasil. Probablemente encuentres acciones que hayan subido más de 7, 18. Entonces, acordate. ¿Para qué me sirve un ETF? Para diversificar mi cartera y para bajar el riesgo. Pero, el costo es que las ganancias también son más tranquilas. Tal vez no tienen tanta volatilidad. Las bajas también van a ser más tranquilas. Obviamente, se manejan en torno a un rango. ¿Sí? Y, por así decirlo, es para aquellas personas que no tengan tiempo, no les guste, no les divierta hacer trading de corto plazo. O estar mirando los gráficos a cada rato. Y simplemente invierten y lo ven una vez cada tanto. Y tiene una volatilidad distinta. Más con una mirada puesta para el largo plazo. Si sos un inversor de corto plazo, también te sirve comprar ETFs con una parte de tu cartera solamente para nivelar precisamente la performance de tu cartera. Porque si vos vas todo a empresas volátiles, corto plazo, etcétera, y te agarra una baja de mercado con la guardia baja, bueno, te puede castigar bastante. En cambio, si estás comprado en parte, por lo menos, en ETFs, eso podría nivelarte la baja y que no la veas tan, pero tan fea. Así que, señores, hasta acá tutorial de los ETFs, en particular los que tienen CDR, los nuevos CDR. Espero que te haya gustado. Si es la primera vez que me ves, suscríbete al canal, dale a la campanita. Si, aparte de eso, si hace rato que me ves, bueno, todos son más que bienvenidos a comentar este video, a ver qué opinan, a ver cuál es el ETF que más te gusta. Si lo vas a invertir o no, ¿vas a comprar ETFs o no vas a comprar ETFs? ¿Son para vos o no? ¿Qué te parecen? Bueno, dame tus opiniones que me interesa un montón leerlos como siempre, para yo también seguir haciendo videos que les guste a ustedes. Así que, muchas, pero muchas gracias. Gracias, buen fin de y nos vemos en el próximo tutorial. ¡Chao! ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es?